No, no he tenido buena suerte en el amor Hasta que te encontré, me enamoré y me ilusioné Eres lo más lindo, me llenaste el corazón Desde que te encontré, me enamoré y me ilusioné Yo era tu alegría, la luz de tu vida ¿Cómo fue que un día ya no me querías? No, que no, que no, no aguanto este dolor Dame esa cosita para olvidar Esa sonrisita que me hace llorar Dame esa cosita para olvidar Esos ojitos ya no aguanto más Dame esa cosita para olvidar Esa sonrisita que me hace llorar Dame esa cosita para olvidar Esos ojitos ya no aguanto más Esos ojitos ya no aguanto más Dame esa cosita para olvidar Esa sonrisita que me hace llorar Dame esa cosita para olvidar Esos ojitos ya no aguanto más Eso, 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 sí ¡Ey, ey, ey!